Un joven que se transportaba en una motocicleta impactó con un carro en la calle 27 de febrero frente al parque Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El accidentado solo fue identificado como Brian, quien trabaja como delivery. Brian presenta laceraciones en su cuerpo y posible ruptura en una pierna. El lesionado fue trasladado en una ambulancia del cuerpo de bomberos hasta el hospital público de la ciudad de San Francisco de Macorís. Y parece que él fue a frenar y chocó en el carro y robó lo hay. Entonces, en las pantas pastillas que la tienen. De ahí para adelante yo no sé, porque yo me mandé de allá a aquí. ¿Ahora son tus meriendas ahí ustedes? No, él no es. No sé, alguien trabaja. Porque yo estaba ahí y de ahí me mandé. Cuando vengo, lo veo en el suelo y veo el carro ahí marcado. Y el no fue de ahí, de ahí. El chocó, no fue otro, fue él. El mismo hombre. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.